Y el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR inició la recuperación de 17 mil millones de pesos de cartera para el segundo semestre de este año. Es un reto pero se busca dejar saneado el IDEAR. El Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR se ha propuesto la meta para este semestre de la recuperación de 17 mil millones de pesos de la cartera. También hizo un llamado a los deudores morosos para que se acerquen y cancelen sus cuotas. Hay una meta proyectada dentro del presupuesto de la entidad que se proyecta para todo el año. No está enmarcada en una sola campaña sino en unos porcentajes, en unas cifras que mensualmente debemos alcanzar. ¿Cuál es el objetivo? Pues lograrla, alcanzarla. Es una meta bastante ambiciosa que desde el 2018 se fijó en aproximadamente 17 mil millones de pesos que no podemos desconocer. Claro está que los clientes del IDEAR han dado respuesta favorable y positiva a ese llamado de la entidad. Han tenido un comportamiento de pago responsable. Y eso nos ha permitido que año a año nosotros hayamos alcanzado y hemos cumplido las metas del recaudo propuestas. La directora del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, Vanessa Sánchez, dijo que se está buscando estrategias para poder cobrar las cuotas a sus clientes. Nosotros pues tenemos un trabajo importante que realizar. Recurrimos a diferentes estrategias en lo corrido del año. Comúnmente se preguntarán, bueno, pero ¿qué hacen para cobrar? Hacemos llamadas personalizadas, hacemos envío de mensaje de texto recordando al cliente cuándo se vence la cuota. Hacemos el envío de oficios también para recordar cuántos días está vencido y cuánto es el monto. La funcionaria manifestó que su equipo de trabajo ubica al cliente para conocer por qué no han cancelado la cuota y le busca alternativas. Una herramienta o una estrategia muy efectiva que nos genera bastante efectividad, que son las visitas casa a casa que hacemos en cada municipio. Entonces tenemos un listado de los clientes más vencidos y a esos clientes pues nos tomamos el tiempo de conocer la situación, cuál es el motivo de la mora, buscamos alternativas para que se puedan poner al día y de esta manera pues lograr que tengamos una, sanear esta cartera que se viene venciendo. Bueno, esa es la manera o la estrategia que implementamos de manera más cercana como más humana para poder conocer la situación de cada cliente. Por situaciones de orden público no hemos podido arrancar con esa importante tarea este semestre del 2019, pero es nuestro deber y es nuestra labor que aspiramos poder arrancar a hacer a partir del mes de julio en los diferentes municipios del país, del departamento. Algunas personas que han solicitado los créditos en el IAR tienen cultura ciudadana del pago de sus obligaciones. También hemos sido bastante enfáticos en transmitir eso, esa reciprocidad que en su momento el cliente tuvo el servicio oportuno de lidiar para poder cumplir su proyecto y la reciprocidad en cuanto a poder pagar de manera oportuna para continuar dándole, rotando estos recursos. Sí, y desvirtuar el tema de que por ser recursos públicos no se pagan o que no hay necesidad de cancelarlos, porque sí, es un acto responsable tanto a título personal como con la comunidad y con la economía del departamento de Arauca, porque esta es una empresa que pertenece al departamento de Arauca. Entonces, las cifras nos muestran, las cifras de nuestro recaudo nos muestran que los clientes sí compren, pero pues no podemos desconocer que tenemos una cartera vencida bastante grande, perteneciente a colocaciones anteriores, pues que tuvieron algunas falencias, que no nos vamos a respaldar en ellas para dejar de cobrarlas. La idea es insistir, seguir insistiendo y seguir acercándonos a los clientes para poder... La labor titánica o el objetivo grande es dejar saneada en gran parte esta cartera que tenemos. Desde ya, LIDAR inicia una campaña agresiva en busca de sus deudores para que no dejen vencer el pago de sus cuotas. LIDAR INCREDIT